Iniciamos la grabación, miren, estoy hasta los cojones, he empezado esto ya dos veces rollo Hola a todos, ¿qué tal? No la van a recibir otra vez Gracias por pinchar, está, creo que jugando, no lo sé, un 98% de los youtubers en esta plataforma al puñetero Tirps on the Kingdom, gracias por pinchar en el mío Iba a empezar a las 7 y media para jugar 4 horas, son las 9 y 5 y estoy todavía a la espera de empezarlo creo que funciona bien todo, creo que se está escuchando creo que le puedo dar a iniciar y creo que podemos empezar he puesto ya los anuncios para que la gente venga bien lo estoy viendo ya en la pantalla buena, se está iniciando, la gente lo ve la cámara es una mierda, el chat no tiene tal, está todo tal bajase, suscribete a través de Prime, muchísimas gracias, está todo muy bien pero esto, lo primero se lo traduzco yo, ¿vale peña? que lo quiero jugar en inglés pero no me deja rollo cambiarlo, entonces lo voy a jugar con subtítulos en español y todo eso pero las voces las quiero escuchar en inglés primero porque es mejor para la audiencia latinoamericana que no tenga que estar ahí con el doblaje español o viceversa segundo porque al ser medieval así, rollito inglés, también está interesante y tercero porque Maximer se le pone voz a Ganondorf y yo esa mierda quiero escucharlo, ¿ok? entonces pues se lo voy traduciendo no se preocupen y ahora en el momento en el que pueda darle a start y a ver, ¿le puedo dar aquí a start? creo que sí, no, le he dado a start y no ha funcionado así que no se preocupen estas primeras cosas se las traduzco yo, ¿ok? y luego ya la atmósfera, la atmósfera se está poniendo más densa me gusta mucho la voz de Zelda en inglés, la verdad llevan un tiempo bajando son más profundos de lo que pensaba ¿qué podría estar aquí abajo? ¿qué podría haber? Zelda, princesa de Hyrule vale, start opciones voice language voice language fuck claro, pero tendría que ser claro special tutorial screen fuck oh no tutorial screen vale cagué 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 dame un segundo me han dicho hazlo antes de abrir la consola hazlo desde el menú antes de abrir la consola porque si no te va a pillar el idioma de la esta y efectivamente así ha sido vale, no hay problema nos vamos aquí a nos vamos aquí a las opciones del system settings nos vamos aquí al sistema nos vamos aquí al language le ponemos el español reset y cuando empecemos lo seleccionamos con lo seleccionamos con la con la con la esta cero problemas dime por favor que no se pierde la fuente dime por favor que está todo bien vamos Linza la nube 75 la vencida si la nube 75 la vencida así es vale, está muy bien está muy bien comenzamos le damos al tears from the kingdom le damos a links inicio no sé si nos pillaran la esta pero no pasa nada si le subes un poco al juego mejor me temo que o sea creo que no le puedo subir más al juego me encantaría subirle más al juego pero no tengo claro de cómo de cómo hacerlo vale y ahora si le doy aquí a ajustes me puedo ir aquí abajo al idioma del audio mira ya estaba en inglés tío ya estaba en inglés el idioma del audio no sé para qué coño hemos hecho la esta reanudar eh cimientos del castillo de Hyrule cargar Hyrule no sé si puedo subirlo eh aunque quisiese no sé si puedo no sé si puedo subirlo si por lo más se quedó en inglés porque era la configuración a entrar ah perfecto pues entonces ya estaba hecho has visto algo que te ha llamado la atención Link podemos echar un vistazo cuando regresemos ahora no es la prioridad seguir avanzando eh jugar este juego en una pantalla 4K no ha sido no ha sido mi mejor decisión la verdad jugar jugar este juego en una pantalla 4K no ha no digamos que no ha sido Dios mío tío claro estoy acostumbrado haciendo pruebas de color y configurando la pantalla esta estoy estoy eh haciendo pruebas con el con el Resident Evil Billet estoy haciendo pruebas con el con el Elden Ring y vais sin mascarilla ni nada pero aquí parece que parece casi misty y no concentrado para nos hargan nos vamos a seguir con el que viene de debajo Hyrule castro no sabemos lo que espera abajo así que necesitamos estar listos para nada pero sé que estaré bien con ti Link está muy bien está muy bien estos dos chingan me lo ha dicho internet me lo ha dicho internet de tanto en tanto abro twitter y digo efectivamente estos dos garchan así es Link la espada maestra creo que la espada destructora del mal está reaccionando a alguna cosa que se haya en los alrededores esto confirma mis sospechas no cabe duda que algo se esconde aquí desde que se confió al cataclismo desde que se confinó al cataclismo en el castillo de Hyrule hemos dejado un poco de lado el edificio jamás pensé que los cimientos ocultase un lugar como este Link debemos ir con los ojos bien abiertos son novios mi papá trabaja en nintendo y lo confirmo efectivamente Link fíjate en esto son ruinas de una civilización antigua aquí hay algo escrito ¿serán los textos de los Zonan? empuñar la espada estos relieves tal y como sospechaba todos los restos que encontramos encajan con lo que con lo que sé respecto a los Zonan fue una civilización que según se afirma vivió hace mucho tiempo en la era de las leyendas se cuenta que posee un poder casi divino y con su cultura prosperó en los cielos aunque se mencionan en muchos libros de historia ninguno se habla de ellos en suficiente detalle a día de hoy siguen siendo una civilización misteriosa de la que apenas sabemos nada estas estatuas parecen antiquísimas me pregunto si representan a Zonan tienen unas orejas enormes no se parecen mucho a nosotros ¿verdad? en todo caso ¿cómo es posible que las ruinas de una civilización celeste acabasen debajo del castillo? parece que hay otra estancia a continuación sigamos Link tengo miedito gente tengo miedito ya está está muy bien mira estos muros los historios de la familia incluyen historias de una gran guerra que se enfrentó hace tiempo era un conflicto entre la tribuna y alguien que solo se llamaba como el demon king es posible estos muros depictan la misma legend esto es similar a las statues que vimos antes a Zonai y estos figuras se ve como Hylian esta presentación seguramente sugerió que los Zonai descendieron de los cielos ¿follaron con furros? estos muros dicen una historia similar y si son acuerdos entonces los dios mencionados son los Zonai deben haber construido una relación con los Hylians de ese tiempo trabajando juntos para establecer el reino de Hyrule cagamos cagamos y si se representan el reino de Hylians entonces... es increíble Este mural debe ser la gran guerra registrada en las historias royales Este es la guerra de emprisono y los eventos que se llevaron a ello ¡Clink! ¡Esto es una gran descubrimiento! Se va a hacer unas selfies Ahí va Tengo bombas ¿Puedo hacer así un poquito de pshh? Un poco así psh 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 ¿Está enloquecí? No está enloquecí, está un poquito nerja Está un poquito nerja porque le gusta mucho Ter Wilds y está aquí viviendo su mejor vida No pasa nada nos vamos a meter aquí donde la maldición de ashitaka así va a ser no le fue demasiado bien a él ya te aviso qué es esto avancemos con mucha cautela links vale entendido hay perdón claro la equis aquí se dice que sí con el círculo perdónenme tío no le puedes bajar aún más la resolución a la cinemática me cago en todo ah 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 ¡No! ¡No! ¡Link! ¿Eso es la espalda que secaga la oscuridad? La oscuridad que secaga tan fácilmente contra mi poder. No puedo salvar a ti, Zelta. ¡No! 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 ¡Rauru! ¡No! 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 ¿Cómo se conoces a nuestro nombre? ¡No! 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 Ya fumé al brazo entero, Zelda. Ok. Ok. Bueno. Así ha ocurrido, efectivamente. Así ha sido. Software se ha regalado dos suscripciones y Double Fantasy se suscribe que dice no me suscribí a tiempo y me comí los anuncios. Lo siento, compañero. Muchas gracias, de todas formas. Puede ser tremendo nivel uno. Gracias a Software también por regalarse dos. ¿Ha pasado tiempo? ¿O se me ha soltado la coletita? Una de dos. La mano chunga. No. Ah, Link. Finally, you wake. I've heard a great deal about you from Zelda. Your wounds were severe. I am relieved to see you escape death. Your arm, however, was beyond saving. I had to replace it, lest the injury endanger you further. La espada. La espada. La espada. La espada. El sonidito de mierda. Es fada maestra deteriorada. La espada destructora del mal. Su hoja que alberga poder sagrado quedó dañada tras entrar en contacto con el álbura maligna los cimientos del castillo de Hyrule. Usa un arma Para atacar Está muy bien Vale, bueno No hay nada por aquí Lama ni tú Ok Hemos perdido forma Tenemos las tres barras Y ya Hemos cagado bastante fuerte Me da daño al caer del lugar Está muy bien Alguien me sabe cómo puedo cambiar la configuración Para que se vean los botones de la Play En este juego Porque me pone dale a la X Y no sé qué botón es No sé qué botón es Sandalias arcaicas Calzado sencillo con faldín incluido Que nunca pasa de moda Acusan el daño del tiempo Pero aún así pueden durar muchos años La peor parte es tener que atar las cintas Los equipamos Está muy bien Está muy bien Buenas sandalias Sí señor Procedemos Y ahora No hay nada No hay nada Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré Lo haré ¿Están bien? ¿Están bien? ¿Están bien? Más rápido compriérmelo aquí. Gran isla de los albores. Seta celeste. ¿Ves? Y ya empezamos. Ya empezamos. Así comienza. ¡Palo! Rama de árbol normal y corriente que también puede usarse de arma proyectil. La rama del árbol tiene más ataque que la puta espada maestra, tío. No puedo, eh. No puedo. Qué horror. Está muy bien. Sí, pero no te creas que hace las onditas ya. Eh... Tecnología Zonan. Está muy bien. Pues está muy bien. Un palo. Un palo. Así es. Un palo de madera. Rama. Raba jada para que haya forma de palo. Es fácil sujetarla de manera equilibrada por lo que puede emplearse a modo de arma. Está muy bien. Está muy bien. Cuidado que se derrite el dock. Está... Eh... O sea... Eh... Wow. El que esté jugando esto en modo Hangel, yo... Le envidio, la verdad. Le envidio el que esté jugando esto en modo... En modo lo tengo en la... Lo tengo en la manita. Me da un poquito de envidia, sinceramente. Ok. El roboto. Te he estado esperando, Link. La princesa Zelda me encomendó algo para que te lo entregase. Esta es la tableta de Prunia. Se trata de un objeto muy valioso que te mostrará el camino que has de seguir. Abriamos la tableta con el Selec. Y tenemos aquí Villa Tutorial. Está muy bien. Link, te la he entregado tal y como había prometido la princesa Zelda. La princesa Zelda guarda en el lugar señalado en el mapa de la tableta. Te he comunicado todo cuanto debía. ¿Dónde estoy? Este es el Jardín del Tiempo. Esa construcción que puede verse a lo lejos es el Templo del Tiempo. En el pasado remoto esta zona era el lugar donde se reinaban... Se celebraban las ceremonias y rituales del reino. Sin embargo, ahora no es más que un lugar desolado que ya nadie visita. Y ahí que va. Y ahí que va. Y ahí que va. Madre mía los FPS me ha dado una embolia. Yo no puedo hacerle... Yo no puedo hacerle más, gente. Ya no puedo hacerle... Ojalá pudiese... Ojalá pudiese hacerle más. Pero no puedo. Esfía energética. Se asúa bastante fuerte tirar. Me cogí a la rana, rauda, energía que suele habitar en los ríos tal, al cocinarla con ingredientes que provengan de monso se crea un elixir que incrementa la velocidad. Está muy bien. No me puedo tener de mascota, no me puedo hacer una ruta vegana. Me da un poco de cosita, la verdad. Cuando vas al mercadona y es una fuente de carne no pasa nada, pero si tengo que matar yo al bicho, cagamos un poco, la verdad. Cagamos un pelín. Palo de madera está muy bien. Vaya, ha avisado a los demás. Agarra las armas. No se hacen falta, please. Lanza de palo. Su forma recta resulta ideal para embestir al atacar. Está muy bien. Este juego no lo voy a jugar en esta pantalla. Hoy sí porque ya es tarde para cambiar nada, pero este juego se va a jugar en la pantalla pequeña. O sea, no puedo, no puedo verlo. No puedo, no puedo, no puedo verlo un segundo más, tío. No puedo verlo. No puedo verlo. Es, es, me duele un pelín, la verdad. No les voy a mentir. Emula, lo sé que quieres. Eh, joder. Guao, eh. Guao. 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 Se ve bonito. No, no, no. Sí, el juego es precioso. Guao. 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 En emulador puedes ponerle anti-aliasing, nivel de FSR, filtro anisopico, pero el rendimiento ya es otra cosa. A ver, con 1.490. Ese brazo originalmente pertenece a mí. Soy Raro. Me perdonan por aparecer a ti en esta manera. Sinfortunadamente, no tengo ninguna forma física. En cualquier caso, ese armamento debería permitir que te abres la puerta. Parece que te perdonan el poder de hacerlo. Puedes ser capaz de restaurarlo, pero necesitas entrar en un lugar lleno de luz sagrada. Ah, por supuesto. ¿Por qué no visitar las escrituras en esta isla? Las escrituras. Sí, estoy seguro que son la clave. Está muy bien. Paja mano ajena. Lo he pensado, pero no lo he dicho. Lo ha dicho usted. Así que, pues bueno. Yo me lavo las manos. Como Poncio. Igual. Retos de aventura. Puerta cerrada en busca de celda. Seleccionar. En busca de celda. Seleccionar. Vale, vale. Está. Vale, pero esto me dice que venga aquí y yo lo que quiero es irme ahí. Entonces... Ah, cagamos. Vale, bueno. Tiramos para allá y ya veremos a ver qué hacemos. El jardincito japonés. Cuidadito. ¡Que me muero! La verdad que cocinar estaría bien. Por aquí no aparece flechas de madera. Está muy bien. Está muy bien la flecha de madera, la verdad. Está muy bien la flecha de madera. Voy a comer unos de estos. Tremendas setas. Se quedará sin flechas. Puedo estar aquí rollo cogiendo flechas así en plan... De forma... Ah, coge la lanza. Vamos a rompera pronto, pero no pasa nada porque tenemos... Tremendo de arco. Arco de madera viejo. Sencillo arco de madera de tiempos Pretéritos, no es demasiado potente Ya que se diseñó para cazadores Como si los cazadores no necesitasen Un arco que puto flipas Vale, y ahora con esto ya tiramos Está muy bien El mando tiene para poder hacer así Cosa que me gusta El mando de la Switch, la verdad es que Pocos Pocos problemas Le pongo el mando de la Switch Ahí estamos Pocos problemas Le pongo el mando de la Switch Más allá de que sea caro De cojones Pero lo vale La verdad que es Un buen cacharro Es buen cacharro Lo usaría en Lo usaría en ordenador también Si estuviese acostumbrado a los A los clics Pero no es el caso Vale, ok Hay que subir para allá Unos níscalos El rollo de que haya setas aquí En mitad de la pared La verdad es que tiene poco sentido Desde un punto de vista Micológico ¿Se puede decir micológico? Desde un punto de vista Micológico Tiene poco sentido Que crezcan en mitad En mitad de una pared O sea Las setas de normal Necesitan algo Que estén ahí Canibalizando En la parte de abajo Que bueno Hay algunas setas Que son simbióticas Rollo Se alimentan Yo que sé De la corteza Vieja de un árbol Y a cambio La protegen De depredadores Haciendo cosillas O sea Las setas son como mucho Tal Son mucho texto Las setitas Pero Ya saben ustedes Santuaria de Woku La manito Está muy bien Está muy bien ¿Qué está pasando? Una pantalla de carga Ya no me acordaba De lo que era esto Vale Santuario Me alegra verte aquí Este lugar Es una teoría de luz Lo he imbuido De un poder luminoso Capaz de confinar El mal La luz inunda Este lugar Por lo que podría Hacer despertar Algún poder De tu brazo Extiende la mano Por favor Un poco sí Un poquito sí Ultramano Habilidad que permite Asir Y mover objetos A distancia Al cogerlos También se puede Girar Y acoplar A otros objetos Acabas de adquirir El poder De la ultramano Una de las habilidades Que pertenecieran A mi mano derecha Te servirá Para mover Y acoplar Objetos Así podrás Quedar elementos De todo tipo Si logras Valerte De la ultramano Para atravesar El santuario En lo sucesivo El poder Te pertenecerá Está muy bien Está muy bien Ultramano Gracias Bueno ultramano No me encuentro El paquete Tío No hay nada Por aquí No hay nada Por aquí No se puede Subir Vaya Compañero Compañero Volta mano Atribamos Está muy bien Gira el pulsado R Oh Y te pone el axis Va Pero este no va a ser suficiente ¿No? Vamos a tener que Acoplarlo a este Le echas KUM Está Está bonito Cancelamos Ya No es la pegada Más armoniosa La verdad No les voy a No les voy a mentir Ya Eh Vale ¿Cómo puedo ¿Cómo lo Separar? Vale Ok Vale Necesito Hacerla así Con R Vale Así sí Acoplamos Una poca de KUM Así es Vale Ok Esto va a ser un temilla La verdad Vamos allá Un ámbar Bueno Está bien Un poco Un lugar un poco raro Para sacar un ámbar Pero está bien Vale Ok Aquí hay que hacer Aquí hay que hacer Remenda Remenda de cosas Vale Eh Lo primero aquí Acoplamos Supongo Vale Ya tenemos dos de esos Está muy bien Y ahora Eh Este Mantenemos R pulsado Lo hacemos así Y lo bajamos Hacia abajo Ok Y ahora Acumamos Y ahora Sube Sube Hijo de puta Está muy bien La verdad Está 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 Amazing Eh No ha subido Gente No ha subido No ha subido Yo quería que subiese Pero no ha subido Vale A ver Eh ¿Cómo? Ahí estamos Saltar con reángulos Es algo que no se me había ocurrido La verdad Pero está muy bien Son los mismos controles Que al ver No hace igual Me jugué hace siete años Hijo de puta En una Wii U Las opciones Puedes cambiar El saltar con X O el botón De abajo del todo Está bien Le tengo el problema Por haber llegado Al corazón del santuario A continuación Te otorgaremos La luz capaz De purificar el mal Esta pinche Se jodió al furro Mira como se dan la manita Vía los dedos Y dijo Let's go Ay Dios mío Orbe luminoso Cristal que alberga La noble luz Capaz de confinar Y purificar El mal arcaico Emite un brillo Inmaculado Está muy bien Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Están mucho Los caracteres Chinos Estos así Rollo En plan arcaicos Me gusta Te felicito Por haber atravesado El santuario Como resultado Has recobrado Uno de los poderes Si sigues avanzando Y visitas Otros dos santuarios Estarás en condiciones De abrir la puerta Del templo del tiempo Marca con runas Los santuarios Que veas a lo lejos Para que te resulte Más sencillo Llegar hasta ellos Sin perderte Basta con que utilices El catalejo De la tableta De prunia Que será con arriba Supongo Ah Ah Pulsando la R Ok Binoculars Momento Binoculars Ok Marcamos A ver Un poco hasta aquí La verdad He puesto dos marcas Al pedo He puesto dos marcas Al pedo No pasa nada Simplemente hay que No hacerles caso Vale Saltar en picado No me apetece saltar en picado La verdad No hay otra forma De hacerlo Que no sea El gamer Raisa Creo que no Creo que no Vale No pasa nada Me voy haciendo los controles Gente Me cuesta trabajo Pero me voy haciendo los controles No se preocupen Está un poquito A tomar por el puto culo La cosa esta Me puedo coger a las luciérnagas Está muy bien Supongo que si Uy Está muy bien Pajarillos Corren Son como Maggi Te ven y hacen Y tiran Así es Vale Vale Ahí está el otro Ahí está el otro Tenemos uno marcado ya Así que vamos a ir a por ese Está muy bien Porque te manda al otro Que está en la parte de arriba Y cuando sales de la parte de arriba Justo te hace lo otro Ese diseño es muy de Breath of the Wild De enseñarte algo interesante Y decir Oh que será eso Y cuando vas a ver ese algo interesante Al terminar Descubrarsos las 50 cosas Para no abrumarte Porque si no es demasiado Dios como voy a cambiar estos controles Voy a cambiarlos ya De hecho A ver Rotar A viaje Alejar Desplazar Dios mío Como coño cambio Los putos controles Esta es una captura Ok La captura no Rotar Seleccionar Volver Aquí Sistema A ver Seleccionar Please No Cancelar Ajustes Ajustes Utilizar Amibo Eje vertical Sensibilidad Cámara Información pantalla Normal Normal Audio Cambiar controles de salto Invertir el eje Control de movimiento Me han engañado gente No se pueden cambiar los controles Me han engañado Me engañaron zorras Me engañaron putas Un poco F la verdad Desde la consola creo que era Pero a ver Desde la consola No me voy a O sea Yo lo que quiero es Que si le asigno Para saltar con la X O para saltar con el cuadrado O lo que sea Que me diga Dale al cuadrado Y hacerlo No hacer La gimnasia mental De pensar A que había cambiado El control ¿Sabes? En el menú principal Te deja Vale Pues probamos En el menú principal Supongo Vamos a Guardar la partida Guardar Y vamos a ver Si podemos salir al menú Pantalla de título Pantalla de título Todavía lees la tutorial Para no abrumarte Me gusta En el menú in game Igual te deja Pues no he visto donde Tío Ajustes Utilizar amigo Invertir eje Sensibilidad de la cámara Normal Controles de movimiento Te voy a sentir Los controles de movimiento Invierte el eje Controles de salto Salta con B Corre Y lleva a cabo Otras acciones Con X A ver Está muy bien O sea Esto Puedo cambiarlo Y ahora pues salto Con B Y corro Y llevo otras acciones Con tal Pero quiero decir Esto tampoco Me hice mucho O sea Solamente me deja Cambiar un control Un control Y ya Un control No cambia los controles Porque no cambia los iconos Por data Usa la mapa Y quita las marcas Nada que va No molesta Eso es lo único Que te deja Si que es algo incómodo Me cago en todo Tío Entonces cambiar Controles de salto Supongo que esto Lo que hace es Que Corre y lleva a cabo Otras acciones Con X Ahora O sea Supongo que me ha cambiado B Pero esto no me vale Para nada Tío Yo lo que quiero cambiar Es el botón De aceptar Soy europeo Lo de aceptar Con el círculo No 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 puedo No puedo No puedo No puedo hacer una consola Que deje remapear botones O sea Sé que rollo Para los clásicos Te dejaba remapear botones O algo así Pero el problema De los clásicos Es que Claro Luego después No te los cambiaba In game Simplemente Tenías que acordarte De lo que voy a haber remapeado Como si hubieses Utilizado un Un algo De remapear botones Normal y corriente Vale A ver Ese de ahí Es de donde vengo Estaba tirando Hacia ese de ahí Que estaba marcado Y estábamos corriendo Y estábamos corriendo Hacia acá Que había dicho Que desde ahí Nos iba a permitir Ver por aquí algo Pero el que No lo sé Qué bonita la luna Así es Habrá que hacerlos en orden Lo mismo para llegar A ese sitio Y para moverme Cague Vale Voy a intentar Tirar hacia el otro lado Lo mismo Necesito el poder Para llegar al número 3 No se pueden hacer El control Que me salga a mí De las narices Maybe Maybe No lo sé Vamos a ver Lo impulsamos un poco No pasa nada Me haré a los controles Peña Me haré a los controles Simplemente Pues bueno Ya saben Un poquito molesto Jugar al japonés La verdad Todo al revés Los muy putos O no O no Me has pillado Pensaba que eras Oba Menuda sorpresa De verdad Puedes verme Qué ilusión Soy un Kolok Una criatura del bosque Si ves a Oba Podrías darle esto Porfa Sería de Kolok A mí y a mis amigos Nos gusta ocultarnos En todo tipo de sitios Si nos encuentras No te olvides de saludarnos Seguro que te alegra un montón Está muy bien Una cosa De lo que me gustan De los Koloks Es que Es que hay 50 millones de ellos O sea Quiero decir El juego con su diseño No dándote recompensas Ni trofeos Ni nada Por pillarlos todos Porque te da Dos putas mierdas Y poniéndolos Por todas partes Te asegura De que vas De que vas a pillar Absolutamente todos Entonces está muy bien Si no es tan malito De la cabeza Y tienes que completar El 100% De breto de guay Y hacértelos todos Es Está bien Si son ustedes De los de Lince Pero tengo que hacérmelos todos En ese caso Lo siento Lo siento por ustedes Lo siento por ustedes Compañeros De verdad que lo siento No me gustaría No me gustaría ser ustedes La verdad Pero está muy bien Si soy Ya lo siento Hungry Ya lo siento Hace demasiado frío Si no me pones remedio Empezarás a perder energía Vale, ok Bueno, para eso me han dado Para eso me han dado Uno de estos Usan tus recetas Para crear platos Que te mantengan caliente Y protegido del frío Está muy bien El problema está en que No tengo ahora mismo Para poder hacer Oh Ahí se podrá cocinar Mi reino por cocinar Vale, esto 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 lo vi Esto lo vi Esto lo vi Voy a hacer esto Y podía rollo Como tirar un palo ¿No? Palo de madera Descartar Y podía rollo El palo de madera Lo puedes descartar No jodas Que lo he quitado Y no sea Pero lánzalo Creo que lo ha descartado Sin más No lo ha tirado al suelo Lo ha descartado No, no, eh Arrojo material Eh Puedo así Creo que El poder de combinar No es el poder de acoplar Parece Parece que el poder de combinar Todavía no Todavía no tal ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Venga Venga usted aquí ¡Guarra! Vale Vale Está muy bien que tengamos un fuego ya Bastante bien Descansar Si descansas la de una hoguera Puedes hacer que pase el tiempo ¿Hasta cuándo quieres descansar? He cambiado de idea Lo que quiero es Cocinar Cocinar se hacía rollo Como cogiendo esto ¿No? Cogiendo Y vamos a echar Es tofaito de setas con esto Así es Volver al juego Cocinar Salteado de frutas y setas picante Un plato poco convencional que combina sabor dulce de la fruta con la textura distintiva de las setas Otorga un poco de adolescencia fría Está muy bien ¿Hacemos dos? ¿O podremos salir de esa? Vamos a hacer dos por si acaso Joder Los putos con roles Me haré en algún momento Me haré en algún momento Me va a costar un poquito de trabajo Menos mal que solamente estamos jugando a este Y no ninguno más Porque wow Brocheta de setas Brocheta asada con la que se aperece mejor el suave sabor de las setas La colorida presentación hace que sea aún más apetecible Pues hemos cagado Hemos cagado bastante fuerte la verdad Porque nos hemos quedado sin esta Pero bueno no pasa nada Vale Es la vieja confiable De poner un Pokémon Del tipo al que es débil El líder del gimnasio Al lado del gimnasio Está muy bien Vale ok Ataque a distancia Roja el arma Que empuña se lanza un ataque Si vale Si Pero no quiero Pero no quiero Vale ok Vale por aquí Por aquí hay juerga Eh Nada lo que quiero es subir Ojo está a tomar por el puto culo tío Vale no pasa nada No puedo ver Mmm Cometelo Pero vamos a esperar que me O sea Eso me recupera vida también Entonces como me recupera vida No vamos a No vamos a Yo no Un poquito de min maxim Peña Un poquitito de min maxim Ah Ah recetas Comer Esto te recupera Y ya nos va dando No va dándola esta Con la calma Peña Paciencia Vale Como coño subimos por aquí Porque la verdad es que Tiene pinta Tiene pinta De que difícilmente El parro era Hacer así Hacer así Hacerle con la Ahí estamos Buen parro Si señor Ya le daremos Vale vamos A ver No hay nada Flechas de madera Por cinco Está muy bien la de las flechas de madera La verdad Yo Yo lo agradezco Nada por ahí Vale Por aquí No vamos a poder Repar esto Ni de putísima coña Vale pues Si Estuviese en cualquier otro juego Diría Me he atascado Pero siendo Nintendo Probablemente Haya que ir a la parte de abajo Y nos hagan ahí Un display De la nueva mecánica Que nos permita subir O a saber O eso Me deberían de haber puesto algo Para haber hecho receta Y que me hubiese dado un boost Increíble Repado Y simplemente Repar Vamos a bajar por aquí A ver que hay Hay cosas Hay enemigos Hay mierda Yo confío Eso Quizás subir por ahí De abajo Que también podría ser A la buenas tardes Señor Queda confirmado El funcionamiento De las balsas Y artilugios Zonan Eh Disculpe Mada Les necesitas una balsa Si es así Puedes usar las que están En la orilla También inspeccionado A fondo Los artículos Zonan Y están en buenas condiciones Artículos Zonan Exacto Esos objetos verdes Son artilugios Zonan El que estoy inspeccionando Es una turbina Al golpearla Se activa y genera Una corriente de aire El agua que se acumula En la zona Procede del deshielo De la montaña Si caes en ella Perderás energía vital Por lo tanto Me aseguro De que las balsas Estén en condiciones Para poder navegar Con seguridad Hasta el otro lado Por cierto Los artículos Zonan Requieren energía Para su funcionamiento Es decir Necesitas una batería Creo que no dispones De una batería Y sin ella No podrás emplear Artículos Zonan Como ya te he explicado Y los artículos Resultan imprescindibles En estas tierras Por lo que te entregaré Una batería Que tengo por aquí Dispositivo que entregó El golem Se acopla al cinturón Que sea Para 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 que sea La batería Almacenada La energía necesaria Para poder utilizar Artículos Zonan Cuando no los estés empleando Su nivel de carga Se repondrá De forma automática Con todo Procura comprobar Siempre cuánta energía Dispones Así evitarás Que se agote Cuando la necesites Bien Ya termino de inspeccionar La balsa de la orilla De modo que puedes Usarlas para cruzar Al otro lado Está muy bien Pues vamos allá Si quieres una balsa Basta con las artículos Zonan Vale Ya nos vemos Se encuerda la orilla ¿No vale esta? Vale Pellamos esta Entonces Let's go Funciona Es gameplay Vamos allá Está muy bien Y con esto ya Es más fácil It's easier Ok Unos poco más de estos Está muy bien Vale El problema de estos Es que me han dicho Que si me meto por ahí Me voy a comer un garrón De la gran flauta Así que intentemos No hacerlo Así que intentemos no hacerlo Ahora se te arrauda Se te arrauda Se te arrauda con las Con el zapito Debería de dar boost De energía Si no porque se me arrauda No tendría sentido Para que tal vamos Cuatro minutos y pico Bueno Está muy bien Vamos a probar Eh A comer Ya lo siento Piensa en la proteína Compadre Superficia de verticales Porque son muy resbaladizas Ya Ya, 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 ya Muy resbaladizas Eh Porque son muy resbaladizas ¿Qué quieres decirme? ¿Qué quieres decirme, juego? ¿Qué quieres decirme? Me pregunto Pues ni puta idea Pero me estoy quedando Sin Sin cosas de estas ¿Puedo directamente Meter de estos? ¿Cocinar cinco de estos? Por favor Please Hátenos Hátenos Pimiento de padrón Por favor Bien Vaya salteadas Picantes Más resistencia Al frío Así es Vale Y ahora Creo que puedo coger Estas dos Y tres de estas Y hacer el mismo de antes Sí Sí Las frutas Las frutas picantes Está muy bien Vale Está Está fancy Pero con esto No voy a poder No voy a poder Subir por aquí Y no parece que haya nada Vamos a ir detrás De la cascada A ver si hubiese chance Pero no parece Pero no parece No parece Sabor a majiquito Sabor a majiquito intenso No No Se escurre Si hubiese un asidero O algo así Para poder agarrarme Y aproximarme Estaría bien Pero no hay nada Por aquí Y alguna superficie Que no esté Demasiado húmeda Parece que no Vale Volvamos atrás Por aquí No hay nada Dentro de la cascada No había hielo en la pared Sí, supongo que sí O sea No lo he mirado Pero parece que sí Vale Cambiar el paso del tiempo No creo que sea Un rollo Probarlo de día Probarlo de noche No creo que sea Por ahí Podríamos acceder A la parte de arriba Y la parte de arriba Podríamos acceder por ahí Pero tiene Mucho tal Y por ahí es que Vamos a llegar al mismo sitio O sea Quiera o no quiera Por aquí de hecho Creo que es donde he llegado Por primera vez Voy a ir repando Por este Por este muro de aquí La cancada Ahí No es obvia superficie Pero sí puedes Me cago en todo Me cago en todo Por favor Sube A ver Ah A la recención Uno con veinte Comete la brocheta Entonces la cascada No sobe Pero sí puedes Me cago en todo Perdónenme Me imaginaba Ha dicho No puedes subir por aquí Porque es húmedo Y se te resbalan las manos Me imaginaba Que detrás de una cascada Pues no iba a ser precisamente La superficie menos húmeda De los alrededores El único donde no puedes Es el hielo Ya pero La descripción ha sido No puedes porque está húmedo Y claro Detrás de la cascada Pues he dicho Pues aquí Precisamente seco no va a estar Pero está muy bien Detrás de la cascada Puto flipas Puto flipas Puto flipas chaval Increíble Digo no llego No llego No llego Decirle Decirle adiós Porque no llego Yo esto lo hice Usando los troncos Como superficie Y escalera Me lo creo Me lo creo Vale Aquí hay fuego Pero Habría que atacar esto ¿No? Con Espa oxidada Y es como Ahí estamos Perfecto Necesitaría Estaría bien Romper esto ¿Se puede romper esto? Supongo que se puede Pero Dios mío No voy a romper más Está muy bien Ya hemos roto unas cuantas Está estupendo No vamos No vamos No vamos a romper más Está estupendo Vale Me voy a ver Oh Una manzanita Que bien Sí señor No rompas eso Vale Ahí un puto Vamos a Vamos a echarnos Este es el de 8 Vamos a echarnos el de 8 En lugar de 12 Ah Está muy lejos Voy a sudar por ahora Va a ser más fácil Bueno Vaya insignia Sí señor Cómo Metí ahora unos champiñones Por el orto La verdad Bastante bien Lo típico que ves Y dices Así es Así es Si vas con el arma prendida No te agarra el frío Sí claro Como en el Como en el Breath of the Wild Y vas con una arma De estas de fuego En el culo Y no Y te 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 Me alegra verte aquí Extiende la mano Está muy bien Habilidad que permite Saltar hacia arriba Vertical Atravesar superficies Y emergera al otro lado Acabas aquí el poder De la infiltración Una de las habilidades Que pertenecieran A mi mano derecha Te permitirá acceder A través de la superficie Que tengas justo encima Utiliza este poder Como creas oportuno Si logras valerte De la infiltración Para atravesar el santuario En el sucesivo El poder te pertenecerá Y si al mismo tiempo O sea Y si lo haces en un ascensor Y el ascensor sube Y coges inercia Y llega un punto En el que paras Pero ¿Sabes? You know No te da miedo Yo me cagaría vivo Tío Me cagaría vivo Así es Y si viese una persona Sentada aquí ¿Sabe los asiáticos Que se sientan así Con el culo en el suelo? Y si Y si Y si Y si Y si Estuviese Ganandorfo Y le haces un Birzin ¿Sabes lo que quiero decir? Hacha con piedra Impresionante Wow Dale Dale Link Dale Oh Lo mismo no Lo mismo no era Ah Ya veo Ya veo Putita Vale 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 Entonces Esto supongo Que lo que podemos hacer Es asirlo a esto Podemos acoplarlos Una vez los acoplamos Podemos Cogerlos No puedo subir Un pelín más Pensaba que a ser rollo Subir un pelín más No parece ¿Sabes qué te digo? Que tampoco lo quería No sé qué hay dentro Pero tampoco lo quería tanto Vale A ver peña Yo pensaba que lo que había que hacer Era coger los dos Ponerlos en la parte de arriba Y luego después ¿Sabes? Hacer aquí el super Hacer aquí la mierda esta Y pegarte una ascendida A la caja Atravesar la caja Y emerger al otro lado Pero se ve Se ve que no era eso Ok Ok Estamos bien Estamos bien Estamos bien Ya estamos aquí Let's go Vamos a mirar Que no nos dejamos por aquí nada Yo si fuese un des cabrón Dejaría yo que sé Un palo O algo así ¿Sabes? Pero yo Muy bien Guiño guiño Investigaste Toma un palo Y le das un palo a la otra persona Está muy bien Recibe la enhorabuena Por haber rellegado Al corazón del santuario Esto va a ser siempre La misma mierda ¿Verdad? A continuación Esto va a ser siempre La misma mierda Está muy bien Voy a hacer a vos Que el orbe luminoso Te conceda fuerza Vamos allá Vanquia de alta Muchísimas gracias Peter Gracias por esa sopa O simplemente vengo Sacar Facer Que el señor Lin se fale Portugués Como Antiguamente Un abrazo Muchísimas gracias Por los 22 meses Muchas gracias A Vanquia Muchas gracias A Rodriwo Por la suscripción A los 25 meses Le dice Oli Oli ¿Qué tal? Vale, ok Seguimos teniendo resistencia al frío Cosa que está bien Pero aquí Hay que hacer un poquito de Hay que hacer un poquito De Sheikamagic Un poquito de Sheikamagic Vale Por ahí Supongo que ya podemos Hacer mierdas Por ahí Supongo que podemos bajar Aquí tenemos un punto De transporte Supongo Ahí tenemos el templo Ahí tenemos un abierto Por ahí es por donde Hemos hecho tal No quiero descender Como Gamer Quiero encontrar Eh, ¿cómo era? Así, ¿no? No tengo ni puta idea No puedo poner más sellos No vamos a No vamos a A hacer bien lo de los sellos A la puta vida, eh Impresionante Vale Controles invertidos Me cago en todo Cuando juegue yo que sea Los Final Fantasy antiguos O lo que sea En Japo Para practicar Una vez vuelva otra vez A no ducharme Va a ser una movida La verdad Va a ser una puta movida Vale Esto ya es como La Yesca esta Y esta Yesca Ya está con eso O sea Esto ya está Pidiendo una combinación Esto ya está pidiendo La tremenda combinación Pero todavía no Todavía no No, no Vale Estoy teniendo la L Para tirar hacia arriba Está muy bien Aquí se puede Ahí estamos Qué puto horror Salir de la simulación Tío Me ha dado miedo Como en The Other Wild ¿Sabes? Ojo, ojo, ojo Esto está en strong Arco de golem Cuidadito Dios Qué putiazo Me ha dado Cuerno de golem De brigada Eh ¿Comemos algo O qué? Guau Están Se ha caído. ¿Podrá subir? No lo sé. ¡Ay, no me jodas! No me jodas que no se abra hasta que no mate a este. Que se ha caído. Vale, ok. Está muy bien. El ojal siempre es muy importante. En las celdas en general, el ojal siempre es clave. ¡Ópalo! Está muy bien. Algo para vender. Vale, ¿esto qué son, tío? Por ahora nada. Ya veremos, pero por ahora no son nada. Vale, ¿se puede bajar aquí sin morirme? Es nieve, no debería haber problema. Vale, vamos a... Un arco de golem y un hacha con piedra. Está bien, está bien. Estamos empezando aquí a... Diversificar. Oye, yo encantado. Vale, vamos a ver. ¿Qué tal va? Pues ahí vamos, la verdad. Está muy bien. Está muy bien, la verdad. Está muy bien. Me falta un templete. Voy a buscar algún sitio así medianamente... Protegidito. Y le he hecho un vistazo. Bueno, bueno, es una forma de hacerlo. Efectivamente, efectivamente, es una forma de hacerlo. Así es. Así acontece, así ocurre. Vale, vamos a volver a intentarlo. Ahí arriba hay algo, tío. Hay un... ¿Saben? Hay como un templetillo. Y más que el templete, lo que me interesa es... El encontrar el último punto del mapa que me falta. Vale, aquí salía antes tal. No salía nada. Sí, me he puesto la ayuda de resistencia. Pero igual que antes, que eso está bien. Me la llegan a resetear y me habría cagado un poco. En la madre que me... Está muy bien. Los chuchúes del coño. Vale, por aquí. No parece que se pueda. No parece que se pueda. Vamos a intentar no hacer la misma de antes, por favor. Vamos a ir despacito, con cuidado, con buena letra. Vamos a subirnos aquí. Con toda la calma. El hielo congela, mucho cuidado. Muchas gracias. Cuidado no te tengamos que banear por backseating. A hoy backseater, así es. Ascender. Qué puta movida lo de salir de fase, ¿eh? Me da anxiety. Vale. Ok. He terminado con mis labores de hoy. Un momento. Qué sorpresa. Es poco habitual ver a alguien en un sitio como este. ¿Acaso necesitas artilugios zonan para descender de la montaña y has pensado usar el generador? ¿El generador? Utiliza este generador de artilugios para obtener cápsulas. ¿Ves la parte de la apertura? Si sostienes algún material en la mano y luego lo depositas sobre ella, podrás procesarlo. Puedes hacer la prueba con un cuerno de golem o una esfera energética de zonan, por ejemplo. La actitud de este lugar es considerable, de modo que descender de la montaña es una tarea ardua. Los planeadores son artilugios zonan que resultan especialmente útiles para tal labor, de ahí que los hayan preparado. Las cápsulas son artilugios portátiles que se pueden extraer en cualquier momento. Si dispones de recursos, te aconsejo que utilices el generador de artilugios antes de emprender el descenso. Ok, muchas gracias. Vale, el generador. Está muy bien. Esfera energética zonan. Seleccionar. Coger. Depositar. El gacha. Turbina. Neocéfalo. Artilugio que lanza una potente llama. Originalmente sería para defenderse de los monstruos. Cancelar la portátil. Artilugio zonan permite cocinar en cualquier momento y lugar. Es muy ligero, solo puede usarse una vez, pero es posible entre superficies planas. Planeador. Artilugio zonan que se eleva y permite desplazarte por el aire. Para volar más lejos hay que montarse justo en el centro para tener un buen equilibrio. Está muy bien. Me han dicho cuerno también, ¿verdad? Esto me dará armas seguro. Segurísimo. Gacha time. Turbinas. Vale, nos da lo mismo. Está muy bien. Está muy bien. El gachapón. Turbinas, tal. Cacerola portátil. Y planeadores. Para volver más lejos hay que ponentarse justo en el centro. Está muy bien. La verdad. Vale, ¿se podrá saltar para subir hasta aquí? Tengo curiosidad. Voy a correr. Ok. Aparece. A ver, esto tiene que ser fuego por cojones. Esto supone que lanzan fuego. Si lanzan fuego esto tiene que ser para montar un... Tiene que ser para montar un tal. Vale, ok. Ok, ok, ok. Ok. Planeador. Aquí tenemos un planeador. Ese de ahí es el que acabamos de utilizar. Este aquí nos lleva hasta aquí y pues... El planeador este, ¿qué hacemos? ¿Lo pillamos directamente con la mano, tú? Supongo que sí. Riesgo detectado. Está muy bien. ¿Qué coño hacemos con esto, tú? ¿Lo dejamos caer y nos tiramos? No parece, ¿no? No parece, no. No parece, no. No parece, no parece que sea eso. Reintentar. Como antes lo hemos dejado y a la que tal, ¿sabes? No de las mejores ideas, no. No realmente, no realmente. Antes, digo, lo mismo es como... Lo sueltas y es como un avión de papel, ¿sabes? Es que ya se va. Y lo que te toca es pensar rápido. ¡Piensas rápido! Y te toca, te toca tal. Dime que tengo mis gachapons, por favor. No tengo mis gachapons. Me voy a cagar en tus putos muertos. Así es. Por favor. Cada vez que recoja algo, punto de guardado, please. Es un mundo abierto, el juego es muy largo. Nintendo, por favor, el juego es muy largo. A ver, aquí deben de spamear. Los cucuses. No sé, pero tiene que sea uno, para cuando toque. Como una gelatina cósmica, si es. Vamos allá. Ansiedad. Tío, encima es... Encima es profundo como su puta madre. Que si no, fuese ok. Pero atravesa una montaña nadando. Y se te acaba el cum, este turbio. Y cuando la acabes ya cagamos durísimo. Vale, cuernos. Está muy bien. ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Vamos a verlo. Vamos a verlo, vamos a verlo. Estamos a verlo. Vale. Y esto se puede... No se puede comer. Pero se puede coger. Está muy bien. No quiero atascar. Así que... Buen planeador. Buena turbina. Está muy bien. Ahora sí. Vale. Tenemos esta mierda. ¿Qué hacemos con esta mierda? ¿Puedo levantarla conmigo encima? No aparece tampoco. ¿Pista de rígaseaje rara? No aparece. Vale, ok. Está muy bien, la verdad. Está estupendo. Vale, tiene que ser ahí por cojones. Tiene que ser aquí por huevos. Le llego a dar al botón que era y habría sido bastante épico, la verdad. Lo he hecho en loop. Pero habría sido bastante épico. Habría sido bastante picardo, la verdad. Oye, es súper de pan. Los planeadores estos, ¿eh? Eso creo que es que sepa. Que sí, que va a hacer. Está muy bien. Está muy bien. Bully. Quería resetear de todas formas. O sea, quiero decir... Se piensan que... Que ha hecho el ridículo. No es así. Se piensan que ha hecho el ridículo. No es así. Realmente era todo parte de la strat. Era todo parte de la strat de darle ahora al botón que es. A ver, por favor. Le das al círculo. Le das al círculo, please. Le das al círculo. Vamos. Está muy bien. Salta en picado. No creo que sea lo más inteligente, la verdad. Vale, ok. ¿Qué tal, señor? Eres nuevo por aquí, ¿verdad? Si continuas avanzando, te aconsejo que te guardes los goles en reclutas. Los goles reclutas son un grupo de compañeros que se dedican a defender estas tierras. Sigan rejaltando las instrucciones de nuestros creadores. Los zonan. Que consiste en eliminar a todos los intrusos. Te considera una amenaza, así que no dudes en usar la fuerza para defenderte. Quizá no esté de más que te recuerde algo. Mantén siempre a distancia y fíjalos como objetivo. Esta estrategia resultará mucho más útil a la hora de... Más que... No sé, plantear el abrazar. Pues, sirve a mí para practicar. Fijo el objetivo, pero no me atacas. A ver. A ver. No, no, no. Se jodió. No pasa nada. Vale, perfecto. Pensaba que estaría por aquí. Rollo, ahora que tengo la habilidad. Volver otra vez a la zona del principio. Y después ir a la zona del principio, ¿sabes? Como tener ahí un algo, pero parece que no. Vale, vamos a ver. Nos falta uno. ¿Dónde estará ese uno? Hay un algo, pero no. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Vale. Let's go. ¡A la buenas! Ahí era donde había sido sin querer. ¡Ah, qué bien! Para poder pegar aquí ahora una tremenda desplaneada. Estimo que puedo, pero... Estimo que puedo, pero... ¡Buah, cómo he planeado hasta ahí abajo! Voy a guardar la partida por lo que pudiese pasar. Así es. Cobarde no, precavido. Cobarde no, precavido. Vale. Y hacemos un... Sacar de alforja. Añadir, quitar. Morder al juego. Ok. Entonces ahora esto es cuestión... ...de hacer así. Tengo miedo de dejarlo más al borde, tío. Tengo miedo de dejarlo más al borde, tío. Estaba arriba. Estaba arriba. Planear con R. Oh, no. Tengo... Digo, claro que... O sea, está muy bien. Planear está muy bien. Pero no, pero no tal. Sin la parabela estamos un poquito... Estamos un poquito de amaje. No pasa nada. No pasa nada, peña. Estamos... Aquí se aprende. Aquí estamos para aprender. Así es. Gran Isla de los Árboles, 22, 41, 46. Está aquí. Está aquí. La otra es un auto guardado. Si le pones un ventilador, podría ponerle un ventilador, pero todavía no tengo para combinar las mierdas. Vale, vamos a ver. ¿Habrá por aquí algún sitio donde caiga? Así como grácilmente, como por ejemplo aquí. Así es. Como por ejemplo aquí. A ver, seleccionamos a cámara de la forja. Vale, y ahora... Tienes que caer por aquí, compañero. O sea, mira que he escarpado. Espera, ¿dónde está el sitio donde tengo que ir? Ah, vale, está justo ahí abajo. Vale. A ver. Obsérvenle porque solamente lo voy a hacer una vez, eh. Vale. No. 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 Bueno, es una forma O sea, yo pensaba que con el triángulo Lo que ibas a hacer iba a ser ponerte encima No que te ibas a poner a trepar Pero es una forma de hacerlo O sea, no quiero decir ¿Quién soy yo Para decirte lo que tienes que hacer? ¿Sabes lo que quiero decir? ¿Quién soy yo para decirte cuál es la forma correcta De salvar la vida? ¿Quién soy yo? Nadie ¿No puedes sacarse a la forja aquí, por favor? ¿Pueden ustedes? Venga, a la forja Nada, que no hay forma Quería bajar con todo el estilazo No, es que tengo que bajar con todo el estilazo No puedo hacerlo si no es con todo el estilazo Vale ¡No! ¡No, hijo de puta, no! Por favor Ahí no Un poquito más al ras Un poquito más al ras, cabrón En fin Está hecho, gente Está hecho Está hecho, está hecho Tal vez el link de esos amigos que hicimos en el camino ¿Qué tal, Cero Mante? Muchas gracias por esa sub Gracias Esto se hace easy Esto se hace easy Esto se hace tremendamente easy Hacemos así Claro, es que ahí es complicado, tío Vale Y si lo tirase rollo desde aquí arriba Y montase aquí abajo ¿Funcionaría? No lo sé A ver Este es el sitio perfecto Tiene una cuestecita para abajo Jolín Es el sitio perfecto Tiene una cuestecita para abajo ¿Por qué no baja? Tío, no me creo que en esta mierda tan escarpada No lo hagas A ver, espérate Lo voy a poner aquí Eh, descender Pero descender es rollo Descender rollo tirarse, ¿no? Es tirarse No es tal Ah, vale Pues... Pues está muy bien Si no se puede hacer rollo en plan húmedo ¿Sabes? Aquí se baja Es demasiado Ojo, 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 ojo Pero súbete Pero súbete ¿Por qué no te subes? La madre que te parió Estábamos ya arriba Estábamos ya arriba Vale, lo tengo Lo tengo ya Lo tengo ya Peña, lo tengo ya 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 Cargamos Ya nos tengo que tener el tercer superpoder Este de mierda, por Dios Lo tenías, está hecho, casi está hecho Casi está hecho Oye, en el que me he conseguido subir y después de conseguirme subir Me he tirado Me pongo triste Me pongo triste Sinceramente A ver ¿Puedes, oye, tirar Aquí? Es que, claro, no quiero tirarlos todos Porque imagínate Imagínate que Vale, a ver Hacemos así, hacemos así Hacemos así Hacemos así Y ahora supongo que vamos a hacer Así A ver, creo que si hago así Y se queda como haciendo equilibrios Es demasiado, demasiado Vale, sobrevivo Así que tírate Vamos a empezar Por aquí El mejor sitio es por otro lado, tío Por otro lado es el mejor sitio Este de aquí Se queda como un poquito Un poquito de aquella manera Este de aquí es el mejor lugar Ahí está Este es Este es Este es Este es Nervioso Estoy Pero Pero este es Se ha quedado arriba Se ha quedado arriba Así es Así es Así es Estaba yo en plan Suelta, salta, tal Suelta, suelta, tal Y se ha quedado arriba Así es Voy a Voy a Voy a buscar Voy a buscar una ruta de descenso Está bien Nos hemos reído Voy a buscar Voy a buscar una ruta de descenso Así es Vamos a buscar un cuerpito así de agua ¿Sabes? Y vamos a darnos un garbeo por ahí Porque he visto, he visto O hay una rampa que no estoy viendo O no es todavía el momento Pero una puta lástima, ¿eh? Porque vamos Ahí se iba finísimo Pero finísimo, finísimo Y la copa de un árbol Si voy a la copa de un árbol se vira Lo dudo Están viendo el mapa A ver si el mapa hubiese Que se me ha tirolina o algo así Pero no parece Vale, esto de aquí Creo que me deja Voy a tirarme justo debajo, ¿verdad? Es decir, si hago así ¿Puedo descender o solamente es hacia arriba? Vale, solamente es hacia arriba Si me tiras de aquí me voy a matar seguro Y por aquí no hay nada No, es como un laguito Es como un laguito, tristemente Siendo como tirolinas por las otras partes Están muy bien Si tuviesemos el gancho tiraremos con eso Pero... Roxo, muchas gracias por esa sub Muchas gracias por ese tremendo prime, compa Pásame ya por aquí a ver si hubiese Alguna tirolinas igual parada No aparece A ver... Es que esa parte de ahí es la que está más inclinada Tío, tendría sentido que fuese esa parte de ahí Coño, porque está inclinada Está ya lista para eso A ver, al lado hay como una puerta La puerta también puede ser rollo Oh, una puerta Te tiras desde la puerta Pues es una puerta que va a ningún sitio Aquí podría ser también Es para allá Realmente puedo darme la vuelta Me daré la vuelta Pero bastante sangre, la verdad Quería volar como un gorrión Y que no se ha podido Disappointed, pero no mucho Disappointed, but not much Vale, por aquí Ya estamos abajo Ya no deberíamos de intentar planear por este lado No vamos a llegar, vaya Ahí hay tirolina Esa tirolina puede ser Interesante Pero que tal se haga acceso No parece muy complicada Vamos a probar Why not Parece prometedor Sacar resistencia al frío Pero entre ustedes y yo Creo que estaremos bien Vale, vale, bueno Vamos a combiarlo aquí Era con Z, ¿verdad? Me ha tenido pulsado Z, así es ¿Ustedes creen que sea suficiente? Yo creo que sea suficiente Yo creo que será Yo creo que será suficiente Así es ¿Por qué no funciona? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, guarra? ¿Se ha ido? Se ha ido sin mí El muy puto Vale, no pasa nada Nos queda ahorrar Vale, quiero Tira esto Tira esto Tomar por culo No, acoplarlo Tira lo tomo por culo Déjalo aquí Coge esto Hacemos la Z Hacemos un poquito así Lo enganchamos aquí Z Z Podría girarse Así es Ok Acoplamos Vale, ya está Ya está, ya está Estamos bien Estamos bien Estamos bien Estamos bien Este es Pana, ¿no? Veo que siguen afanados en su tarea Los creamos a modo de ayudantes Y siempre sentimos un enorme aprecio por ellos Parece mentira que a día de hoy Continúan cumpliendo sus funciones como si nada Me enriquece pensar que todo su esfuerzo ya no sirva para nada Ya lo siento, compi A ver Un montón de leña Fijo la mirada Me pongo en posición Eh Disculpa mis modales Estaba centrado en mi labor Que consiste en talar árboles para producir madera ¿Tú también has venido a talar? Talar Talar consiste en derribar árboles para obtener troncos Luego se pueden fusionar para crear construcciones También es posible cortarlos para transformarlas en madera Ofrecen tantas posibilidades en su uso Que por ello me dedico a ello La parte mala es que no es el tan sencillo hacerlos caer en la edición deseada Nadie que me haya sobrevivido recitando el truco inversivo para ayudarle a lograrlo Mis disculpas por la extensa explicación Ya necesito este hacha De modo que puedes usarlo para talar Está muy bien Vale, aquí me han quitado esto como diciendo Apréndete y talate Y talate una Apréndete y talate una Y hazte un tremendo de árbol Así es Me defenderé Está muy bien Le cumiamos aquí Eh, no es bastante Se puede gente, se puede Yo tengo fe Yo tengo fe No es el más estable Tampoco tiene que serlo No es el más estable Tampoco tiene que serlo Ok Vale Está muy bien Está muy bien Está muy bien Se pudo Se pudo Vale, aquí hay como una plataforma un poco extraña ¿Cómo se abrirá o se moviera esto? Pues ni puta idea Está muy bien Si no es que estoy tratando de cazar Cazar me dedico a cazar animales que sirven en el bosque Pero al que lo pienso todavía no los conocemos ¿Me equivoco? Entonces te diré una de las gorras de los golems Consiste en hacer explicaciones a quien las necesite Si tienes alguna duda Tanto como el resto de golems Saltaremos de resolverla siempre que podamos Bien, queréis que tal vez se va a cazar, ¿verdad? Consiste derribar los seres salvajes Como los que ves en la zona Al fin y al cabo Son muy nutritivos para seres orgánicos Es una pena que sean tan asustadizos Para tener éxito Es evitar arracharse Y evitar hacer ruido Si tienes un arco Podrías apuntarte desde lejos Para atacar sus puntos débiles Te invito a que te quedes con el arco Que está por aquí Utilízalo como creas conveniente Está muy bien Pobre bicho Me voy a hacer unas salitas de pollo Carne de caza Está muy bien Yo lo siento por haber matado a tu A tu pana Pero me temo Me temo Me temo I'm afraid Iba a decir que tengo que comer Pero Pero no tengo Pues me como unas de estas Ya cocinaré Vale, vamos a ver Ok Esta plataforma está como muy Muy easy Voy a aceptar aquí un tremendo de Una tremenda infiltración La verdad Una infiltración, sí, señor Emergen ¿Qué tal, señor? Adoro observar el templo del tiempo desde aquí Solía detenerme en ese punto Para admirarlo en su esplendor En el jardín del tiempo Reinaba un silencio sepulcrar El único sonido que se escuchaba Era el de la campana Sonaba pronunciar el amanecer Y el ocaso Cuando esto ocurría El aspecto de la isla se transformaba Por las noches, por ejemplo Un aire se llenaba El aire se llenaba de luciérnagas Era un espectáculo hermoso Ah, cuántos recuerdos Está muy bien El templo Que me pierdo La señora, ¿cómo le va? Me pillaba antes Ahí a punto de hacer un poquito de carne Pero finalmente no lo hice La zona antes tenía Movida Espera, se ve que no tiene nada Vale, ok Está muy bien Luciérnagas, qué bonitas ¿Qué se da con los luciérnagas? Pues no tengo ni puta idea, la verdad Está bien que estén Pero no tengo ni puta idea Vale Me puedo agachar Utilizar la L Agachado no me puedo utilizar la L Agachado no puedo utilizar la L Eh ¿Qué invento es este, compañero? Vale Pues Pues hemos cagado un poco, la verdad Nos va a tocar hacer un super Un super puente Tío Eh, fatal, eh Fatal Como tenga que hacer un puente hasta ahí Te mueres Te matas La palma coloca Buen abanico Si es No te cae más acá, se va a faltar Ok A ver A L Cambiamos a este Así No es el puente más bonito Porque no es el más bonito Pero A ver Ok Necesitaremos algunos toncos más Pero estoy empezando a verlo Las posibilidades Las posibilidades Posibilidades Las 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 posibilidades ¿Ok? ¿Ok? ¡No! ¡Era tan bonito! ¡Era tan largo! ¡No! ¡Estaba ya ready! ¡Maldita sea! Me parece que voy a tener que hacerlo de 2. Pretendía evitarlo. Pretendía evitarlo pero me parece que no va a colar si nos hace de 2. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. Está todo bien. Lo haremos aunque haya que desforestar este puto bosque. Vale. Este me va a caer. Este va a caer Pero este sí Una bellota Vale, con esto ya deberíamos estar easy O sea, con esto ya O sea, tiene que ocurrir Tiene que ocurrir Por si acaso Por si acaso No me da buenas vibras esto No me da buenas vibras la verdad Casi me caigo Puede ser No pasa nada Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Nadie lo ha visto Vale, muy bien La mar ya puede valer Luego después un trillón de dólares Porque Cuantísimo texto Vale, perfecto Debería volver a por mi puente O debería volver otra vez Intentar ir por ahí Vale, ese ya está hecho, ¿no? Ese era el templo Ese ya estaba hecho Y luego por aquí había otro Que tenía muy claro Cuando lo he visto Arriba Pero Así es Así es Así es Buenas líneas de Nazca Sí, señor Intentáselo Y que Ah, ya estoy aquí Está muy bien Gracias por tanto Muy bien Muy bien He bajado por aquí He hablado con este Ese estaba ya haciendo sus cosas Estaban aquí hablando De sus mierdas Y tenemos ahí Este número uno Vamos a abrir el mapa Vamos a ver Aquí hay una ubicación Santuario Poder de ascender Aquí hay otra Santuario Poder de crear Ergo Por aquí Tendría sentido Que estuviese La que nos falta De hecho Estábamos Cuando lo del poder de crear Estábamos Moviéndonos por aquí Y más o menos Estabas intentando aquí Tirarnos para acá Así que vamos a poner aquí Un sello O una runita Vamos a quitar Estás de aquí Puto mapa de mierda Quítalas Please Quítalas Seleccionas con la A Quitas la runa Seleccionas con la A Quitas la runa Seleccionas con la A Muy bien Correcto No sé llevarme el puente Sinceramente O sea Es que ya está hecho ¿Lo voy a necesitar? ¿No lo voy a necesitar? No lo sé Pero ya está hecho Me lo voy a llevar Se viene Se viene Se viene Se viene Se viene de viaje A ver Por aquí No me corten los rayos Aquí me da Que ya Porque podríamos Hacer aquí Una Increíble Vale Está muy bien A ver Por favor No te mates Please Genial Para que un putito Aquí hay otro Una planta del vigor Una cebolleta Como entraba ahora una Tengo hambre Sin más Creo que tengo bastante hambre La verdad Ya hemos comido bien hoy Pero Pero hay hambre Pues por favor Vale Y ahora Gracias Así es Y sácate esta Y con la A Estamos así Está muy bien La espada La espada La espada La espada Tío La espada Maldita sea En fin Gracias por tanto Señor No lo entienden Gente La espada Su planeta la necesitaba El planeta necesitaba La espada Entonces claro Pues ha volado Porque Hacía falta Necesitaba un poquito De vuelo Necesitaba un poquito De tal Lo único que puedo hacer Es canalizar Sus designios Vale Ahí tenemos La Esta va a bajar Está muy bien La verdad Esto aquí va a ver Que hace una balsa Con Casi total seguridad O sea Quiero decir Quiero ir con mi amigo Oh Qué mala pata He perdido a mi amigo ¿Eh? ¿Acaso puedes verme? Soy un cólogo Una criatura del bosque Recorro el mundo En compañía de mi amigo O la recorría Hasta que acabamos Cada uno por su lado Actuar por esa señal De humo Me está esperando Así que debería ir A reunirme con él Cuanto antes Ah Pero estoy tan cansadito No me puedo ni mover Vale Tengo la Tengo la Tengo la La cosa esta Tengo la Ah Tengo la La cosa esta Comer Coger Ah Supongo que habrá que combinar Habrá que combinar algo Y todavía no hay nada Que combinar compañero Así que te me cuidas Vale ¿Voy a poder ir Para allá Con la esta? Es probable Pero debería de concentrarme En eso ¿Se podrá bajar Este? Aunque sí A ver Si me tiro aquí lo mismo Me mato Ahora sí que vamos a intentar Oh Oh Eh Comete Comete un algo Por aquí Guarra Está muy bien Te puedo hacer Parry a la cabeza Estaría interesante La verdad Este es un enemigo Muy souls En el sentido de que Telegrafía mucho Sus movimientos Garrote sencilla Esta Siempre me gustan Los bonks Está muy bien En el sentido Es muy souls En el sentido Que telegrafía Muchos movimientos Y luego después Te bonkea Así es Está correcto Debería ser una tereza Cambiará de forma Si recibe hielo o fuego Está muy bien Qué bien Como había aquí Orry Se ha ido a tomar por el culo Vale Vamos a hacer aquí Una tremenda de balsa Así es Lo primero que vamos a hacer Va a ser tirar esto Tomar por el culo Lo segundo que vamos a hacer Va a ser Coger este Y unirlo a este Lo primero que vamos a hacer Va a ser Coger este Y con algo de cuidado Va a comprarlo aquí No ha terminado de acoplarse No ha terminado de acoplarse Pero no pasa nada ¿Por qué? No ha terminado de acoplarse Pero no pasa nada Porque estamos Estamos bien A acoplarse Vale Ya entiendo Ya entiendo Ya entiendo Claro Es complicado Es complicado Es complicado Yo entiendo Que es complicado Vale Ok Joder ¿Para qué me molesto? ¿Para qué me molesto? ¿Para qué me molesto? Pero es que no me queda No me queda Bastante energía Para llegar hasta ahí Y se marchó Y a su barco Le llamo Pues efectivamente A ver Segundo intento Ehm Uno Uno Dos Un Tres Vale Vale Lo que voy a hacer Creo yo Va a ser Vamos a meter esto En el agua Que no creo que se va A ver ningún sitio No te vayas Sé que te estoy viendo Y no vamos a poner esto Hasta que no Hasta que no sea necesario Está muy bien Y ahora hacemos así Lo acercamos Y así es Así es Así es Así combinamos objetos De una puta vez Y me dejo hacer estas mierdas Muy bien Sonó aún algo que ha salido Un chuchu El chuchu está un poquito Está un poquito a lo suyo La verdad Creo que no lo voy a molestar Está muy bien Qué tal sus cosas Venga Let's go Coño Ni que se había que hacerse Ni que se había que hacerse El tutorial Antes de A ver Una lancha boliviana Ah Odio entender el meme De verdad Por bolivianos Está muy bien Me alegro hasta aquí Extiende la mano La habilidad que permite Combinar un objeto Con el arma O escudo Que se haya equipado Para crear una nueva versión Si se deshace la combinación Se perderá el objeto Creo que hay el poder De la combinación Una de las habilidades Que pertenecieran A mi mano derecha Te permitirá Combinar objetos Con tus armas O escudos Para que se hagan Más potentes Coge una espada Que hay más adelante Y trata de combinarla Con algún material Si llegas a valerte De la combinación Para atravesar El santuario Lo sucesivo El poder Te pertenecerá Eso intentaremos Gracias por todo Furrito A ver si esta No va a tirar Tomar por el culo Me han debloxidado No cabe más A la forja Al toque mi rey Ya se ha combinado Ah Claro Claro Ya se ha combinado Un objeto Con este Está muy bien La verdad Está Está Estupendo Está impresionante Rama de rumbrosa Ya se ha combinado Un objeto Ok Martilla Está Está muy bien Está amazing La verdad Está 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 muy bien Fruto Fruto Igneo Tengo la sensación De que quieren Que estos frutos Igneos Tengo la sensación De que quieren Estos frutos Igneos Que guay Que bueno Que bueno Que bueno Llave pequeña Fletcher de madera Ok Tengo la sensación Tengo la sensación Tengo la sensación Tengo la sensación Te me cuidas Ah no Que me sacas Alforja No pasa nada Ehm ¿Cómo puedo Descartar un arco? Descartar No caben, por favor, descarta este Descarta con Vale, ahí estamos Eh, coger Oh Descarta con el triángulo Coge con este Partido con Pedrusco Descarta la ramita, por ejemplo Eh, descarta Para que hay Para que hay un palo y un palo Palo más palo será súper palo No lo sé, vamos a probar Con pinchos Ajá, entiendo Unas tremendas espinas Sí, señor Y ya estamos Tenemos algo que sea así como debilucho Me parece 9, 5 El hacha de piedra Ah, está bien Porque no hay nada Ok Más cosas de estas Está muy bien Este tiro yo O sea que en principio está bien Muy bien Oye, me gusta mucho la mecánica esta Me gusta mucho Está, está, está Está fancy Me gusta Me gusta, me gusta Recibe el tal Esto es nuevo O sea, digo No es No Estos de ahora Que están muy bien Ya tenemos 3 No sé si con 4 nos da el otro corazón O más estamina Si nos da más estamina Probablemente pille más estamina Que el corazón El corazón está bien Pero Pues eso Roxy y Ceramante Se escribían Muchísimas gracias a ambos Creo que os había dicho a los dos Que muchas gracias Ya ve que has devuelto al varazo Parte de sus poderes originales Ya deberías estar en condiciones De abrir la puerta del templo El tiempo Está, está fancy La verdad No, flechas de madera Sí, señor Ok Ah I Past travel Vería de viaje Noop Lástima no poder directamente Yo que sé Quisarte un chu Y tirar O lo mismo Sí Espérate 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 Se viene nuestro momento Gente Se viene nuestro momento Se viene nuestro momento Se viene nuestro momento Se da vigorosa Está muy bien Es que volar desde aquí No tiene altura No hay altura Para volar desde aquí Me cago en todo Ojo Pero está volando para allá Está bien Está bien Me gusta Ah, vaya Las putas semillas de coloc Quería volar desde aquí Puto coloc de mierda Lo voy a probar Lo voy a probar Así es A ver Es verdad que aquí estamos Como un poco Como un poco De aquella manera O sea, aquí no es No es tal Pero 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 Sácalo de ahí Por Dios Sácalo de ahí Por Dios He perdido un He perdido un Acopla Ah, se le puede acoplar Eso Está muy bien Está muy bien saberlo La verdad Mira que rampita Más bonita Mira que rampita Más bonita Se le puede acoplar Mierda, vale Vamos a acoplar Un generador De estos Y que vuele Más bonita Necesito Que vayas como en esa dirección Y justo se queda así No pasa nada No pasa nada No pasa nada No pasa nada Esperamos a que se recargue Yo tengo Yo tengo tiempo A ver La teoría era buena La teoría era buena Fíjate Si era buena Que ha volado O sea Volar Ha volado Así que mala No puede ser Si ha volado Si ha volado Que no lo han chupado Igual Igual Ay Dios Ay Dios mío Fatal En fin En fin La que tenía La que tenía aquí La que tenía aquí Liada Madre mía Wow Ok Ok Caminaremos pues Que hace este pulgo Con un remo Abanico con un tablero Vale Está bien Ok Ojo de recluta Rama de árbol Traspasada Hasta adquirir Forma de palo Vale sujetarla De manera equilibrada Por lo que no puede Por lo que puede emplearse En modo de arma Está muy Muy bien Quita del palo este Eh Descartalo El palo No te caben más armas Quita el puto palo Quita el puto palo Luis Vámonos Interesante Muy interesante Oh Un pescado Vale Correcto Eh Vale Pues Vamos a ver Nuevo lugar Cuadre estanque Semillas dominosas Va Esto Se hará Con un pico Que no tengo Pero con esto Estimo que Debería poderse Ah Si combinas con una flecha Podrás aprovechar Para Ah Estos eran los tal Si combinas con un arma Una flecha Su disparo Tendrá gran alcance No tiene No tiene puto No tiene puto sentido Tío Eh Oh Oh Emblema de fantasma Seguido 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 Que de hota es un fantasma El misterioso Tatatata Wowers 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 Está chulo Está chulo El rollito El rollito este ¿Sabes? El rollito Buena suerte con tu vida Claro Y esto Es rollo Para Para tal Entonces claro Con este Con este no hacemos nada Pial pedernal Ahora por aquí Ramas No parece Hay algo que no esté ya combinado No parece tampoco Porra de pinchos Este ya no va Ahí estamos Algo es Está muy chulo Es el de MacGyver Me gusta Toga arcaica Toga 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 Primero creamos los golems ayudantes Y luego vinieron el resto Con sus diversos cometidos Los cocineros Los carpinteros Ahora existen golems De todo tipo En algunos casos Llegaron a adquirir Un conocimiento incluso mayor Que el nuestro Sobre ciertos aspectos De ese modo Podemos aprender mucho A través de ellos Te aconsejo Que escuches siempre Sus sabias palabras Podrían revelarte Muchas cosas que desconoces Vale Y ahora que tengo Hachas Esto La voy a hacer Bastante easy Reventar Efectivamente Artigus zone Siguen intactos Artigus zone Vale Este me va Me va a indicar Como funciona Lo de la balsa Está muy bien Vale Si lo de la balsa Tengo que ir para allá O sea Zelda está Zelda está subiéndola a esta Cuando llegue ahí Podré Utilizar el Derratamiento Este raro No No está hablando contigo Comallero Ese objeto Me hace falta En la orilla Y más Coge algunos Vale Bueno Pensaba que te había Cogido a ti Y claro O sea A mí si me cogieran También diría yo Compañero ¿Qué haces? ¿Qué haces? No me cojas Vale No pasa nada Que flota Compañero Por favor Por favor Acopla Loki Levantamos Z Abajo Giramos Acoplamos ¿Por qué no acopla? ¿Qué estoy haciendo mal? Igual es porque está En movimiento Igual es porque está En movimiento Y el movimiento No puede acoplar bien ¿Puedo hacer eso? Empujoncito Empujoncito Sube. 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 Es increíble, la verdad. Es increíble, la verdad. Es impresionante, la verdad. No pasa nada porque ahora... No pasa nada. No pasa nada porque, miren, se puede hacer así. Se puede hacer así más o menos al medio. Y ahora, sí con la otra mano. Vale, vamos a... Ponte aquí. Como para más o menos. Joder, no. Así. Y ahora, giramos. De este lado. Lo acoplamos. Y está bastante en medio. Está bastante en medio, así es. No es lo más aerodinámico. Esto no debería ser tan difícil. Esto no debería ser tan difícil. Vale, acóplalo. Vamos. Si lo pongo rollo debajo del agua, ¿será rollo turbina? O no. Porque eso puede ser interesante. Vale. Podría funcionar. Vale, está bien, está bien. Está bien, está bien. Está bien. Está bien. Está bien, está bien. Es demasiado de letras para esto. Me parece a mí que también, ¿eh? Me parece a mí que yo soy demasiado de letras para este juego. Este juego es solamente para ingenieros. No va a ser mi caso, me temo. No va a ser mi caso. Tenía sentido, la verdad. Hace una turbina en lugar de hacerle ahí un... ¿saben? En revés, y los putos con redes al revés me tienen frito. ¿Qué haces ahí con la...? ¿Vas a tomar esa dirección? La zona montañesa de las rutas es muy escarpada, por lo que es vital saber adaptarse al entorno. De ahí que mi labor consiste en informar a quienes se dirigen al sendero sobre las directrices de la montaña. ¿Quieres que te lo explique? Sí, cuéntame. Excelente. Bien, el sendero que recorre la montaña es muy preciso valerse bien del fuego. Al encender una hoguera podrás aprovechar para cocinar y calentarte. Una hoguera. Te recomiendo emplear el terreno para encender el fuego. Basta con tal... Ah, nos vemos. Vale, sí. Más tutoriales. Está muy bien. Yo realmente quiero volver con Zelda. Entonces estaba aquí, ¿sabes? Estaba intentando volver raza ahí al templo. Y simplemente está pidiendo un poquito de altura para hacernos unos trapecios, unas cosas. Entonces estaba muy bien. Todo lo que me cuentas, pero no me va a hacer falta. Quiero pensar que no va a hacer falta. El límite es la imaginación. Quizás el problema. Las carretas. Las carretas. Me gusta. Vale, ahora aquí. Necesitaría un palo con algo para iluminar, estima. O si no, la vamos a pasar regular. ¿Qué tal, señor? Ah, necesitas alumbrar el camino de algún modo. Ah, ya tengo. Flores luminosas que hacen la cueva, tal. Lleva algo encima. Me da dos alrededores. Está muy bien, está muy bien. Gracias por tanto. La cuestión de esto está en que la puedo llevar simplemente la mano ya. Luminosa. Luminosa. Creo que solamente rollo combinar. Que está muy bien, pero... Vale. Zonancio. Mirad que se puede dar muchos usos. La gente de la antigua aprovechaba la energía que el belgaba y también al final para fabricar armas y armaduras. Está muy bien. Un palo. Está muy bien. Es muy dungeons. Hay punzante, contundente, cortante. Y te vas a ir combinando unas con otras. Cortante está bien para madera. Contundente está bien. Para los metales. Y el otro está bien para los que está bien. Está chulo, está chulo. Oh. Lo que minan. Se jodió. Pero no pasa nada porque tenemos otra. No lo rompas, Link. Está correcto. Vale. Estos señores están aquí haciéndole sus cosas. Que supongo que yo seré completamente libre de... Turbinas. Noto que es eso. ¿A que se te ha olvidado las cápsulas? Las tengo aquí. Me alegro de oírlos. Son muchos los que se olviden de las herramientas necesarias. Están muy bien. Deja que te ayude, compañero. Voy a ir a picar esto. Voy a ir para la parte de arriba de la montaña y a más ver. Te ruego, disculpen. Estaba en refinar zonáneo. ¿Reconoces qué es? Esto es zonáneo. El mineral especial que se extrae de las sañas de la tierra. Esta vez puede excavarse cierta cantidad únicamente esta cueva. Y también hay que prosperar refinarlo para transformar todo tipo de materiales. Así, el refinado consiste en fundir zonáneo en un horno y procesarlo para convertir en materiales útiles. Ahora que lo menciono, los materiales refinados estarán listos muy pronto. Aguardo un momento, te ruego. Disculpa, espera. Desplicaré cuáles son los materiales que sostienen el proceso de refinado. Las esferas energéticas proporcionan la potencia necesaria para que funcionen el atilugio se zonan. Los cristales energéticos albergan esa misma energía en estado sólido, por así decirlo. Proceso de transformación del zonáneo de material que cuentan con otras propiedades de refinado. Está muy bien. He dispuesto materiales procesados en el estanque aquí al lado. Puedes echarles un vistazo tranquilamente. Este de echarles un vistazo significa... Vistar con esa energía zonan procedente refinado del zonáneo, ya sé. Permita emplear. Zona alforja, necesitas tres. Necesitas dos. Para las esferas. Está muy bien. ¿Y se tiran aquí? Supongo. Está muy bien la miniforja. Señor, ¿me refina? ¿Cómo lo va? Vale, refina. Refinado con si difundir... Ok. Vale, entonces, ¿será rollo aquí? Simplemente los pillas y ya está. A ver... Zona, mixte. No parece. No parece. Va, señal, súper interesante. Ya me... Ya me dirá... Ya me dirá qué tal me pido. O esa es la idea. Esa es la idea, pero lo mismo no. Subamos. Vale, está chachi. Eh... A ver, tenemos aquí uno de estos. Este no puede ser el mismo de antes. Grillo vigoroso, está muy bien. Vale, templo en tiempos justo delante. La campana del tiempo suena a horas fijas durante el amanecer y el ocaso. Tanto golems como yo nos desplazamos, nos despertamos y damos por final al día con sonido. También sonaban ciertas ceremonias que celebran durante generaciones. De cierto modo es como el latido del corazón de la isla. Cuando observo el templo y suena la campana siempre me invade la nostalgia. Vale, esto me lleva hasta abajo, pero no quiero que me lleve hasta abajo. Creo que me lleva hasta el templo. Vale, vamos a caminar por aquí y ya está. Vale, es interesante. Y ahí hay un algo. Un rollo ahí que gira. Que seguro que es maravilloso y super tal. Ahí tenemos. ¿Estoy refinando algo? O simplemente está regando. No lugar. Me disculpa la montaña nevada que aguarda ahí arriba. Las temperaturas son extremadamente bajas. Vale, sí. Está muy bien. Muy bien acceso para arriba. Está estupendo. Vale, 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 vale. Es increíble como he salido de ahí. He ido donde me ha salido el puto huevo. Y después... Me he hecho la esta al revés. Joder, saldría para allá, pero no me hacía una mierda. Vale, está muy bien. Se ha podido. Gol en cúbico. Está muy bien. Está, está, está muy bien la verdad. Está muy bien. Está muy bien la verdad. Está muy bien la verdad. Está, 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 está muy bien. Está muy bien. Me ha gustado. Me ha gustado, me ha gustado. Está, 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 está estupendo. Los controles te están matando. No puedo ni atacar. O sea, no, no puedo ni atacar. Que no me dejen reconfigurar los controles es que es... Dios mío. Te juro que no puedo, ¿eh? A ver. Corres con la X. Y vamos a hacer esto. Vamos a usarlo. Ok. Me da que si lo mato va a ser matarlo de un golpe. puedo comerme algo que no me... ¿sabes? No, 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 no... No, 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 no... Está bastante bien, la verdad Y este es el bichín, se ha quedado ahí Dando vueltas, está muy bien Se agradece Pues el primer boss Ni tan mal Templo de Zelda Como me gustaría Como me gustaría salir de aquí Así volando Estaría medio bien, la verdad Lo puedo intentarlo yo tirando para allá abajo A ver, creo que puedo hacer así Y puedo... Seleccionar Sí, seleccionar Este es Efectivamente Ah, ordenar Ok Vale Y me pregunto yo ¿Puedo ahora? Tirar una turbina Seleccionarla Girarla La acoplamos aquí Nos montamos aquí Y hacemos así Y hacemos así un poquito de... No Qué mal Se me ocurre 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 ¿Qué podía salir mal? Nada. Nada, que no. ¡Ay, Dios mío! Esto va a funcionar. Esto va a funcionar. Y el que no tenga fe es su puto problema. Esto va a funcionar. Va a puto funcionar. Va a 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 funcionar. Vale, está hecho, está hecho, está hecho. Está hecho. Ah, ¿por qué ya no lo empujas? ¿Por qué ya no lo empujas, puto? No va a funcionar. Digo yo, el aire caliente, ¿sabes? El aire caliente viene, el aire caliente tal... Pero no. Tiene que funcionar, ¿cómo no va a funcionar? ¡Ojo! 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 A ver, a ver, ¿me ha agarrado? Me ha agarrado. ¿Ha volado? Ha volado. Un poquito, o sea... No muy al norte, pues no muy al norte, la verdad. No muy al norte. Habría molado que os he molado un poquito más al norte, habría molado. Pero no ha sido, no ha sido lo que... No ha sido lo que tal. No sé. Tristemente, no ha sido lo que, no ha sido lo que tal. Claro. Pero bueno, ¿qué le hacemos? A ver... ¿Cómo coño bajo? ¡Ah, claro! ¿Cómo coño bajo sin matarme? Vale, tengo ideas. Tengo ideas. ¿No puedo descender por aquí? Es solamente ascender. Pensaba que se podía ascender también. A ver, puedo saltar aquí y rezar por no morir. Es una opción. Es una de mis opciones. No es la mejor, pero... Pero valdrá. Si saltas, mejor. También te digo. También te digo. Si en lugar de dejarte caer, saltas un poquito mejor, Link. A ver, el problema de esto es que nos estamos quedando sin... Guarda partida aquí. Que realmente tiene que haber un punto de guarda justo después de lo del golem. Pero... Está muy bien. Vale, entonces ahora corre para atrás, corre para delante... Y que no salta. Que no salta. No tiene un poquito de coyote como el Crash Bandicoot. Si no saltas antes de que abandones la roca, no puedes correr y en el último momento pegar un saltito y tirar. Un poco mal. Plataformas 101. Hay que dar un poquito de... Un poquito de hitbox cuando estás en el aire. Queda antinatural si no. Vale. Vamos a ver. Venga. Venga. No llega igualmente. No llega igualmente. Pues no. Vale, hay vida. Vamos a tirar por el otro lado. De arriba a abajo está bien. De abajo a arriba ya es otra historia. Vale. Tenemos ahí un... Gamer's Rise Sapa. Así que... Vale, vale. No pasa nada. Venga. Ok. Ok. Ok, ok. No pasa nada. No pasa nada. He visto la fuente de agua y he dicho venga, let's go. Y tal. Pero no... Pero no. Pero no. Se ha hecho... Se ha hecho un poquitito de balcony. No pasa nada. Está muy bien. Vamos a ver. Podemos por favor... Podemos please descender. Gracias. No. ¿Por qué no hay una opción para tirarse al agua? ¿Por qué no hay una puta opción para tirarse al agua? Salto de Facebook Y te tiras No entiendo No entiendo ¿Por qué no hay una opción para tirarse al puto agua? Es fácil, salta No, no es fácil No es fácil Para mí es de todo menos fácil ¡Gracias! 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 Tengo que ir para allá Eso de ahí parece que me lleva hacia abajo De la montaña Así que lo más fácil va a ser subir la montaña Y después de subir la montaña Seguir investigando por ahí Vamos a venir aquí Vamos a hacerla Vamos a subir Vamos a emerger ¿Por aquí podemos seguir subiendo? Supongo que sí La campana del templo Sí, la de las alas del ocaso Está muy bien He traído tremenda nostalgia Está hecho así un pañero Vamos a subir aquí arriba Más allá de alta Más allá, alta Más allá, alta Ah, frío ¿Se puede... o no? No, simplemente me tiro. Habría estado bien de dos formas. Estoy escuchando a Roth, echándose unos tremendos poggers. Me lo paso bien luego después cuando acabo los directos porque se me queda hablando con ella. Ayer me dijo que no avanzó de Ludwig pero que no pasaba nada porque al chat le gustaba la segunda fase. Y como les gustaba la segunda fase pues directamente decían, bueno, pues ya está. Que el segundo race sea largo y así podemos seguir bailando, podemos seguir haciendo cosas y está muy bien. A ver si la gente baila. Se ponen a hacer breakdance. Está bonito. Ya tiro de mezclar armas. Yes. Ya tengo los tres realmente. Ya tengo los seis intentando volver otra vez. Al mismo sitio donde volé por primera vez. Para llegar al puto templo. Guardaré y lo conseguiré. Yo lo sé. Parece que lo cual nos recluta de las piernas. Defiende el jardín con la mente normalmente. Está todo bien. Estamos de pana, compañero. Vale. Eso señor es tal. Tengo que ir por ahí al templo. La idea es tierra para allá. Vale. Genial. Esto debería poder atravesarse. Bastanteísimo. Con esto ya. Deberíamos de estar in no time. Más allá. Me hacía baltón. Me hacía baltón. Me hacía baltón. Me hacía baltón. El templo tío. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Está ahí. Está ahí. Se puede llevar por aquí por algún lado. Aquí. Oh. Oh. Escudo con. Qué chulo Gastrolito de Lique Lique ¿Quieres más? Aquí lo tienes, putita Me gusta Bastante bien, bastante bien Como en el raíz lejos, es que no lo vi, tío Ya llegó un punto en el que dije Mira, voy a dejarlo aquí Vale, hemos vuelto Hemos vuelto, gente Vamos a volar Vamos a volar a salvo y bien Vamos a volar a salvo y bien Tiene sentido que este sea el último También te digo Lo haces, vuelas, vuelves al templo volando Y ya está Y luego después, el primero que he hecho Que en este caso es el de los putos El que me habría facilitado bastante el curro Porque ya tendría armas Y no tendría que haberlo matado todo con ramitas Pues ese está bastante bien Porque tenía ahí los tutoriales de camino Que me gusta mucho Respeto mogollón Que si te quieres pegar El más complicado del principio Luego después pegarte Botas forradas arcaicas Está muy bien Está muy bien, la verdad Me la voy a tomar el orto Así es Así es Y aquí ya dices Ah, por cierto Aquí ya dices Por cierto Espera Podré saltar directamente este Y ya No aparece A ver A ver La teoría estaba bien La teoría estaba bien Pero Suéltalo Vale Ahora Suéltalo La gente se viene Ahora sí 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 Es bello Es bello Es bonito Deja de pegar las cosas Me han cambiado El botón de aceptar Por el de cancelar Yo no puedo Matarla La 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 No puedo matar mi A ver aquí algo No puedo matar mi memoria muscular No parece Aquí era donde estaba yo Haciendo mierdas Estimo Está muy bien Y aquí el señor Mira el templo Así Así de forma Así de forma Nostálgica ¿Qué tal señor? ¿Cómo le va? Mar de nubes Que nos rodea Indica que nos encontramos A gran actitud Como bien te ha dicho El golem Ayudante Este lugar Es el jardín del tiempo Lugar donde se celebran Ceremonias Antaño se Encontraba la superficie ¿Sabes? Está muy bien Veamos que nos esconde el templo Y podemos acabar hoy Que oye Bastante bien Buen directo Mucho tiempo Buenas 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 Vibras Dai Joe Alexi Se suscribe Muchas gracias Por esa Tremendísima Suscripción Compañero Un auténtico Privilegio Tener a gente Que lleva tantísimo Tiempo como usted Durante nueve meses Que no se puto Diga La podemos sacar Hemos vuelto Hemos vuelto Está muy bien La puerta cerrada completa Ojo está muy bien yo sé si es una cosa de este juego y es dale Zelda, dale pásame la refuerza que tengo otra vez Zelda te has quedado como o sea, una Zelda muy antigua Zelda te ofrece la mano la coges pero tengo la mano negra tengo la mano como cum panas, así es de panísimas de panísimas ¿Y se fue? ¿Y se fue? Retroceso. La habilidad que permite hacer retroceder el movimiento de un objeto y devolverlo a su posición original. Es posible interrumpir el proceso en cualquier momento. El poder capaz de revertir el movimiento de un objeto retroceso. Celdas has fumado sin dejar rastro. No alcanzo a comprenderlo, pero quizá lo que acabas de ver no sea más que un eco que refleje su ansia por ayudarte. No me cabe duda de que el poder que acabas de tener posee una gran relevancia. Está Mazin, la verdad. Sí, está. Está muy bien. Sí, señor. Está muy bien. ¿Qué? Freyje. Le fijé la diosa esfoza una sonrisa. Sin más. Sin más. Está muy bien. Abrimos la puerta. Me gusta la liente. Hace cosas muy en revés, ¿sabes? Porque sí, me temo que así es la vida. Va, esto es para abrir y... Esta puerta pone a prueba tu vitalidad. En estos momentos te encuentras muy débil, así que no creo que puedas abrirla. Pero en la isla te puede quedar por vista de un santuario que alberga un orbe. Prueba sumarlo al resto de orbes luminosos que has obtenido en los santuarios sobrecesos todos a la diosa. Quizás te permite seguir avanzando. Muéstrame la tableta de prunia. Tiene una función de transporte integrada. Ver los símbolos azules que muestran en el mapa puedes transportarte al instante a tales puntos siempre que lo desees. Sírvete de dicha función para llegar al último santuario. Tiene una función de transporte integrada al instante a través de un santuario. Todo el círculo. Qué puto error, de verdad. Luego hay que volver todo el camino de vuelta al templo. Afortunadamente parece que nos dejan de transportarnos a otro sitio. Menos mal. Gran isla de los albores. Vale, esto es volverla desde el principio. No era ahí, pero bueno, no nos hemos matado. No era afuera, era para arriba. Pensaba que el tío se iba a reunir conmigo aquí. Se ve que no. Ok. No ha sido alto, ¿no? No ha sido alto. Too much alto. No ha sido alto, no ha sido alto. No ha sido alto. Ah, si no puedo hacer... Vale, por aquí. En principio podemos seguir subiendo, estimo. Está estupendo. La instalación que nos encontramos es un generador de células energéticas. Si deseas puedo producir células energéticas con cristales energéticos. Zona que me entregues. Vamos a ello, supongo. ¡Cien cristales! Ah, cien cristales estas. Estas fumando borros, compañero. La verdad es que se ha encontrado más easy de lo que pensaba que se iba a encontrar. Sinceramente. Vale, por ahí tendré que salir yo también, o sea que... ¿Qué hora es menos 20? Vamos a hacer esto último y ya está. Que es tarde. Que tardecito. No lo has tenido hoy si has tenido potra. El juego te da herramientas y si las sabes utilizar, las utilizas. Y si no las sabes utilizar, pues es tu problema. Así es. Está muy bien. El poder de retroceder. Vamos allá. Esas entonces ya podemos hacer nada. Vamos a ver con los pingüiles, queda Dalas. ¿Dónde hacen thousand y salas? ¡Seguando! 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 Bastante nice, la verdad Ok ¡Seguando! No, 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 no No, flechas de madera ¿Flechas de madera? ¿Por qué me das flechas de madera? No, por eso Ah, entiendo Entiendo, entiendo Vale Debería atascarlo de alguna forma O lo estoy sobrepensando Sobrepensar está bien Pero Supongo que lo que tendré que hacer es Hacer que vaya en el mismo Permiso Así Vale, tiene sentido La idea de esta es que Ahora Vale Un poquito más pronto Voy directamente a esta Claro Vale, vamos a esta Tiene sentido Estaba pensando La forma complicada Que es la del fondo Cuando la de adelante Es muchísimo más sencilla No tienes que estar ahí Buscando la visión espacial Está muy bien Está muy bien Está muy bien Que los veluminos se te concedan fuerza Vamos allá Correcto Vaya, mi favorito Mi favorito Mi favorito Está muy bien Está estupendo Vale Si voy un poquito hacia adelante Esto va a caer en picado Vale Link está muerto Verdaderamente O sea Esto no acaba de ocurrir Esto no ha ocurrido Quiero decir Está de ad Pero si el juego me dice Que no está de ad Pues no está de ad Si se tiran de esa altura Da igual que sea agua Gente Bajan Y es como hormigón armado Ya les aviso Que es pirón Y porque está En el canal del índice A ver Las mecánicas Se me resisten No les voy a mentir ¿Qué pasa? No había ímpetu Hay que correr un poquito Hay que pillar un poquito Momentum Como si no Y ya Tiene sentido Tiene sentido Tiene sentido Qué por dios No ha dado tanto por culo O no ha aparecido Al menos Vamos a ver No es tan difícil No es tan difícil No es tan difícil Es un salto Ya está Estás así Y haces plum Y saltas Haces así Y saltas Ya está No es tan difícil Vaya La estatua La estatua de la diosa Se despolla de risa A más corazones Más corazones Más corazones Hace tarde No me deja cambiarlo Es que me quiero morir Es que me quiero morir Contero corazón Gracias Ay pues Gracias 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 Ah, bueno I see You have managed To open the door You haven't fully recovered yet But that is to be expected You are almost beyond saving By visiting the shrines And receiving their blessings You have mitigated Some of the corruption's effects Though our time together Has been brief I am so happy That we finally met You are exactly As Zelda said Fora I have done everything I can for her Now it is up to you I could have done isn't a man I can for her Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Se la ha llevado? Gracias. 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 Un beso muy grande desde este lado de la pantalla y como siempre nos veremos en la próxima. chao. 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 Chao.